Bueno, arrancando Ángel, vamos. Qué buena noche, eh. El Pippi Romagnoli que viene tocando para el Chupalope después de la orden de Ángel Sánchez. Ya están jugando Instituto y San Lorenzo en Córdoba. Jugaba Tuzio, Ortiz, el rebote en Milita. San Lorenzo. Buenas noches, Cabezón. Aquí el que recibe y que quiere girar, pero no lo dejaron. Se quería llevar la pelota a Erbiti, pasó a Erbiti. El taco de Erbiti llega a Michelini. Va Michelini, va a tener que tocar de nuevo. Erbiti del centro, pegó en Galarza. A Michelini el remate, eh. Climovic que salva, le quedó al Chupa y el gol. El Chupa y el gol. ¡Gol! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, cobraron fuera de juego. Es el gesto que está haciendo Sánchez. ¿Qué cobraron? El asistente castellano marcó fuera de juego de Ariel López. A ver. Patea a Erbiti. Allá está en el fondo Ariel López. A ver. Cuando patea Michelini, oh, qué duda queda. Qué duda queda. Porque después al arquero se le va la pelota, llega Ariel López y define de derecha. Tiene la pelota el Pipi Romagnoli. Buen quite de Rizio. Dominando Rizio. Está esperando que se ubique Marsuk. Mucha movilidad de Marsuk. El empujón de Michelini. Me parece que se desgarró. Estoy casi seguro. O una fuerte contractura, eh. Pero se quedó muy golpeado a Marsuk también. Cae Michelini dolorido. Y Marsuk que casi se lleva la cámara puesta. Parecida a la de Ángel. Sí, sí. Los dos jugadores lesionados. No sigue, Michelini. Es casi seguro. Mirá, ya está Zurita en la cancha. El número 29. Para el tiro libre, Rimoldi. Rimoldi. Pegó la barrera a la pelota. Aparece para meter el centro. Está esperando a Miliki Jiménez. Llega Villamayor. Villamayor y el centro de nuevo. Mauro Amato que la baja. Campañolo y viene completando a Tucho. Villamayor de nuevo. Se ha acercado Instituto una vez más. El paraguayo Villamayor la manda al medio. Mauro Amato la quiere bajar de cabeza para Miliki. Pero salva muy bien Campañolo. Preocupado Ruggeri. No es para menos. Manfredi, el saque lateral. Va a sacar Instituto. La viene buscando Mauro Amato. Viene el toque adentro. Rimoldi. Amato de nuevo. Amato, Amato. Pegale, Amato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! ¡Oh, correte que voy a buscar a mi mujer para la foto! ¡Gana Instituto! ¡Oh, uno a cero a San Lorenzo! ¡Mauro Amato! Pero lo han dejado libre Amato. Ha llegado hasta el área chica. Campañolo amaga en salir. No hay responsabilidad del arquero. La defensa lo ha dejado venir Amato que definió muy bien. Tocándola suave con la pierna derecha. El salud... Es la mujer, es la reportera gráfica. Viene jugando Moreno. Tiene la pelota San Lorenzo ahora. Moreno que juega adentro. Aparece el Chupa López muy solito. Osay. Obró Osay. Sí, sí, sí. Una vez más. Ahora entrando por la derecha, Ariel López. ¿Y por qué es esta, che? Y bueno. Está enojado con el asistente, que se llama Tadeo de apellido. ¿A vos qué te parece? ¿Fue? A mí me parece... Ah, no. Mirá vos. Uy, a Tadeo no lo veo. Mirá. A Tadeo no lo ves. Parejito igual que castellano, Tadeo, ¿eh? Dominando la pelota y ya se viene Rizio. Cortó bien Rizio. Miliki que hace la pausa. De largo sería Morel Rodríguez abriendo para Marzuc. Viene para el segundo Amato. Amato. Pero qué travesaño te comiste, Amato. Era el segundo. La viene sacando ahora apuradito Zurita. Mirá el pase de Marzuc. Perfecto. Amato la deja picar y antes de entrar al área saca el derechazo. El travesaño salva a San Lorenzo. Dominando. Quiere pasar y lo hizo. Va el chupa. El toque viene adentro. Está llegando para pegarle el Pipi. Viene atrás para el chupa. Al estadio olímpico, más o menos. Pero acá también invalidaron la jugada. A ver. Ay, otra vez. Está habilitando Moyano en instituto. A los dos jugadores de San Lorenzo. Sale jugando Marzuc. En el camino del Pipi Romagnoli. Llega el Pucho Castro. En el camino Morel. Jugando de nuevo para Marzuc. Lo busca Milik y Jiménez. Aquí está Milik. Y la cortó bien. Va el Pucho para la zurda. Campañolo que viene salgando. Y va a dominar de nuevo. Jugando ahora adentro Moreno. Le cayó la pelota al jugador Zurita. La tira el Pipi Romagnoli. El centro del Pipi. Buscando. Pero sin llegar el chupa López. Domina Klimawicz. Buen partido de Klimawicz. A ver si le arrancan la oreja. El pelotazo es para el Pucho Castro. Llega primero Morel. Lo estaba cuerpeando el Pucho Castro. Aquí va Morel Rodríguez de nuevo. Escapa Morel. Buen quite de Castro. Aquí va Castro. Si le hacen bien está el segundo. Milik espera muy solo. Lo ve a Corti. Le va a pegar Corti. Campañolo que salva. Brillante. Otra vez el Pucho para la zurda. Milagro en el área de San Lorenzo. Salvó Morel Rodríguez. Marsuki al centro. Y el que saca ahora es Ortiz. Pero los goles que se ha perdido Instituto. Porque si San Lorenzo empata es por responsabilidad de Instituto que no convierte. El final del partido. Así lo anuncia Ángel Sánchez. Como transpiraste Angelito. Ha ganado Instituto. 1 a 0 con gol de Mauro Amato. Tercera derrota consecutiva de San Lorenzo. Pesteja el público de Córdoba. Nada. Poniendo la cara. Poniendo la cara y tratar de mejorar. Y bueno. Siendo consciente también de que nunca nos sobró nada. No somos muchos. No somos pocos. La gloria a mí me vuelve loco. No somos muchos. No somos pocos. La gloria a mí me vuelve loco. ¡Oh!